Música Llegué y dije, este es mi lugar. Para mí, no importa nada más que esto cuando llego acá. Cada uno desde su lugar hace lo que puede. Es lo que a cada uno le sale del alma, lo que cada uno puede dar. Música Ay, a mí me llena el alma. Esto es lo mejor que me enseñó el Campito, es dejar de decir pobrecito y hacer. Te das cuenta de que se puede, sobre todo defender la vida y saber que sí se puede realmente. El Campito cambió mi vida. Música 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 El hecho de brindar refugio o simplemente ayudar a otro ser, cualquiera sea su condición, color o raza, puede ser de las experiencias más gratificantes de la vida. Precisamente esto es lo que les vamos a mostrar en el programa de hoy. Bienvenidos a un día de perros fuera de serie. Marcela, ¿cómo nace el Campito? Mira, el Campito nace del sueño de Nani, Nani Salgado que es la fundadora. Ella, en febrero del 2009, compra el predio donde funciona el Campito. Ella toda la vida rescató perritos, los recuperó y los dio en adopción y llegó a tener casi 70 en su casa. Uy, en casa. Entonces su esposo le dijo, aparte con una nena chiquita, entonces decidieron comprar el predio y llevar algunos de los perritos que tenía a este predio y empezar a sacar a algunos perritos que hay en zoonosis, que viste que cada municipio tiene su zoonosis y que están en jaulas. Entonces los que hacían mucho tiempo que estaban en jaula, vinieron al Campito y que eran muy viejitos. Así que en febrero del 2009 empezó con unos 140 perritos, más o menos. Que no es poco. Que no es poco, pero comparado con los que hay hoy, es un número chico. ¿Cuál es el principal objetivo de la organización? Mirá, a ver, nosotros somos un refugio, básicamente, de perros nada más. Nosotros creemos que los refugios son hogares de tránsito, es decir, no son juntaderos de perros. La idea es que los perritos se recuperen y se vayan a una casa, donde puedan estar cuidados, atendidos, amados, obviamente. Pero más allá de eso, de esta función que tenemos, que rescatamos, recuperamos y damos en adopción a los perritos, creemos que tenemos que ir más allá. Es decir, no tendrían que existir refugios. Claro. Pero, bueno, eso es una utopía. Entonces nuestra misión como organización es concientizar y educar a la gente. ¿Qué número de organizadores y de voluntarios hay en el campito? Mirá, nosotros los organizadores que somos los que estamos desde el principio, o que tenemos alguna tarea específica, por supuesto somos voluntarios. Sí. Somos 100 más o menos. Y voluntarios hay aproximadamente unos 250. Nosotros para ser voluntarios, este año hemos implementado un sistema que es cursar seis clases, digamos, teóricas, para saber cómo funciona el refugio. Cosas mínimas de veterinaria, como por ejemplo, para los que manejan discas, cómo vendarlos. Los discas son los perritos inválidos. Claro, porque nosotros tenemos nuestro propio léxico. Los discas son los que andan en perritos. Los discas capacitados. Los discas. Nosotros decimos cariñosamente los discas, pero tienen que estar vendados para no lastimarse. El campito lo conocí por Facebook. Hubo una solicitud de voluntarios. Me acerqué un sábado, tuvimos una charla inicial y fue en agosto del 2010, más o menos, que estoy viniendo. Y desde ese día no dejé de venir. Algunos días sí por temas familiares y demás, pero casi siempre estamos en todas las visitas acá. Yo empecé siendo voluntaria, venía los días de semana y estaba con los cuidadores. Y ellos me fueron enseñando. La parte que se necesitaba ayudar era la parte de los discas. En ese momento estaba la cuidadora, Natalia, y ella me enseñó todo los discas. ¿Primera vez? Sí. Bueno, que pasen una linda tarde. ¿Saben? ¿Se tuvieron su charla de primer lugar? Vamos para allá. Sí, sí, mejor. Aprovechenla. Chao. Que tengan una buena tarde. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va? Bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Primera vez? Me llamo Milagros Adrados. Tengo 13 años. Y empecé a venir al campito desde que tengo 12, año y medio, más o menos. Al campito llegué a traer a mis papás. Yo lo escuché a mi mamá hablando con mi papá de esto. Entonces yo quería venir y ellos me dijeron, bueno, vamos a ir, pero más adelante. Cuando llegamos fue como muy lindo porque era como ver a otro tipo de perros que vos no veías usualmente en la calle. Usualmente uno no ve perros con carrito o que están con sarna. Actualmente como voluntaria estoy en el grupo de donaciones. Lo que hacemos es clasificar las cosas que donan, que no es necesario que la gente tenga un perro. Se pueden donar sábanas, toallas. Cualquier cosa que uno pueda tener en su casa sirve a veces acá. Yo ahora me encariñé mucho con Botón, un perro que es grandote, así que también le falta un ojo, le tuvieron que operar. Y como que cada vez que me ve me empieza a saltar, ¿viste? Y decís, bueno, vamos a ayudarlo. Existen varias maneras de involucrarse y colaborar con el refugio. Ya sea postulándose como voluntario, donando alimentos e insumos o adoptando un camperito, ansioso por tener un hogar. ¿Tenés una idea aproximada de cuántos perritos hay en el campito? Sí, por supuesto. Tenemos 750, porque es nuestro límite. O sea, nosotros, para atenderlos como corresponde, ese es el límite máximo, el cupo que tenemos de animales. 120 aproximadamente son discapacitados, son inválidos en realidad, no mueven sus patitas de atrás o alguna de adelante. Y usan carrito para desplazarse. Esa es una característica de nuestro refugio, que estamos en contra de la eutanasia. Entonces nosotros somos un refugio no eutanásico, creemos que siempre hay una oportunidad a la vida. Estos perritos que nosotros tenemos de los 120, en realidad más de los 120, muchos más. Estaban destinados a ser sacrificados. Claro. Y así tenemos varios que han sobrevivido. Hay muchos que hace 3, 4 años que están en el refugio, casi desde el inicio. Muchos de ellos actualmente están adoptados, o sea que están en una casita. Y las mamás que los adoptaron vienen con ellos al campito, casi siempre los fines de semana a traerlos con su carrito. ¿Cómo ustedes conocen las historias de los perritos que llegan? Mirá, nosotros tenemos en Facebook un muro, o sea una página digo, que tiene muchísimos fans. En este momento tenemos 460 mil y mucha gente nos postea los casos. De esto que yo te decía de concientizar, era también involucrar a la gente. Claro. Entonces, si vos ves un perrito que está mal, no alcanza con sacarle una foto y subirlo en un muro, es decir, háganse cargo. Sino que lo que aprendimos es que hay que insistir a la gente y decirle, bueno vos lo viste, comprometete, llévalo a la veterinaria, porque realmente cuando viene un perrito en un estado grave, lo primero que hay que hacer es llevarlo al veterinario. Claro. Ver, darle los primeros auxilios, porque a veces no llegamos. Si hay un perro atropellado y lo subís la foto, lo posteás en el muro, hasta que alguien te contesta, el perro se puede haber muerto. ¿Hay restricciones para albergar a estos perritos que llegan al campito? No, nosotros somos muy estrictos en si tenemos que haberle dado un ingreso. Es decir, no es que nosotros recibimos indiscriminadamente a cualquier perrito. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad que yo te decía de 750 perros. Vos pensás que nosotros recibimos perros graves. O sea, nuestra prioridad son perritos que están en un estado muy grave. ¿Cómo funciona el padrinazgo voluntario de perros? Mirá, como vos lo decís, voluntariamente. Claro. Nosotros no tenemos cuota de socios, no tenemos ningún costo mensual. Lo único que hay que hacer es decir, bueno, yo quiero ser padrino. Y padrino implica o bien que vos vas a aportar una suma mensual o por única vez, o que vas a ayudar en una operación, podés aportar 5, 10, 15. O sea, a nosotros todo nos ayuda. Las redes sociales son maravillosas, ¿no? Yo digo, funcionan y ayudan mucho para este círculo que ustedes necesitan de recuperación, de adopción, de rescate, recuperación, adopción. Sí, sí, para nosotros las redes sociales fueron el instrumento de crecimiento del Campito. Conocí el Campito a través de una historia que me apareció a través del FEI. Apareció Vicente, que es él. Fue, apareció un zárate totalmente autista. Estaba en una actitud dejándose morir. Bueno, pidieron ayuda. El Campito dio el ok de que lo recibía. De ahí se empezó a ver cómo llegaba hasta la veterinaria de Turdera. Llegó hasta Vicente López, donde lo estaban esperando y lo trasladaron a la veterinaria. Hasta que, bueno, se recuperó y llegó al Campito. Llegó el momento de poder irse en adopción. Le mandé la solicitud para seguir todos los pasos para adoptarlo. Y, bueno, ahora hace dos años que está adoptado. Hoy estamos de visita. Vine por un perrito que encontré, que lo subí al Facebook, que le dieron entrada. Que después lo llevé y lo adopté. Lo tengo en casa. Es una perra. Y de ahí en más, cuando la vine a buscar, vi todo este mundo. Hace más o menos dos años y medio, un poquito más, tres años casi. Y me enamoré. Por lo general lo que hago sí o sí es limpiarle los ojos, las orejas. Si hay algún caso de gusanos, también es mío. Porque, bueno, a algunos les da impresión. Pero a mí me da impotencia el tema de que... O sea, los gusanos se los comen vivos a los perritos. Entonces es algo que no se puede esperar. Que hay que actuar. Lo que me enseñó el campito, lo mejor que me enseñó el campito, es dejar de decir pobrecito y hacer. O sea, si veo un perro mal en la calle y se está muriendo, no hay tiempo para decir pobrecito y pedir ayuda. Hay que ayudarlo. Contame cómo es este círculo de rescate, recuperación y posteriormente la adopción del perrito. Bueno, el rescate, como te comenté, es... Bueno, la persona va, lo rescata y si tiene el ingreso al campito, lo trae. Ahí lo reciben los voluntarios o los cuidadores que hay en ese momento, o los veterinarios, porque nosotros tenemos veterinarios todos los días y cuidadores, lo ven, si no tuvo que pasar previamente por la veterinaria. O sea, generalmente entran en un periodo de aislamiento, según lo que... si viene de una veterinaria no, pero si viene directo de la calle sí. Y luego entra con la etapa de recuperación, que puede variar de muchísimas... puede estar internado en nuestra veterinaria con algún tipo de tratamiento, puede estar bien y simplemente tener ciertos cuidados. Y luego se da en adopción. Las adopciones en el campito son bastante estrictas. Nosotros tenemos todo un proceso para la adopción que se inicia con, bueno, la persona que quiere adoptar un perrito, se puede comunicar con nosotros a través de mail, como te decía, tenemos un mail específico para eso. Y puede decir, bueno, yo quiero adoptar un perrito, y qué característica, con tal característica. Y entonces, las chicas de adopciones ven qué perrito puede ser, les mandan fotos de los que podrían estar dentro de lo que pide. Junto con un cuestionario. Y se le arma el contrato de adopción, se le da toda la libreta sanitaria, con todas las vacunas y demás. Y se lo lleva, los voluntarios los llevamos nosotros a la casa del futuro papá de los camperitos. Nosotros no, la gente no retira los perritos de nuestro predio, sino que los llevamos nosotros. ¿Por qué? Para comprobar todos los datos del cuestionario. Y nuestro rol continúa siempre, porque somos madrinas y padrinos de por vida, y hacemos seguimiento. Siempre los vamos a ver, al menos tres veces al año, para ver que tengan sus vacunas al día, que estén bien, y sobre todo, que tengan la chapita identificatoria las 24 horas del día. Mi nombre es Marcela Valdés, actualmente soy organizadora del Campito, hace dos años. Yo lo conocí a través de Facebook, hace dos años y medio, pude venir después, y cuando lo conocí, no pude dejar de venir. En este momento, una de las funciones que cumplo acá adentro es una pequeña parte del grupo de adopciones. Se trata sobre todo de la parte de embellecimiento de las adopciones, que comienzan cuando una persona ve la foto en el Facebook, o los viene a conocer personalmente, se enamora algún perro, tienen contacto, saben que lo quieren para su casa, entonces se envían un cuestionario con determinadas preguntas, lo responden, y luego se hace un preambiental en esa casa para corroborar los datos que nos envían y si es acorde al perro. Nosotros la mayoría de las veces conocemos los caracteres del perro, si se lleva con otros perros, si se lleva con niños, si puede estar suelto, si tiene que estar con muros altos, etc. Después del preambiental, se reenvía el informe a adoptantes, las chicas cierran la adopción o no, a veces puede suceder que no, cierran la adopción y bueno, se concreta para un fin de semana. En la semana yo recibo el correo con los perros que se van a ir el sábado. Entonces tengo un grupo de amigas con las que nos ocupamos de embellecerlos, que sería darles un baño, peinarlos, cortarles los pelos si es necesario, y después colocarle la bendita y la parte más emocionante que es la cinta anaranjada que los identifica como adoptados. En el domicilio los papás ya tienen que tener la chapita con el número de teléfono de su casa y el número de teléfono del refugio. Bueno, soy Marta Salvatierra, hace dos meses venimos de San José a Drogué, hace dos meses perdimos el perrito ya viejito que estaba enfermo y de unas recorridas que hicimos a Brancen, sabíamos que había un lugar acá en Don Shams, pero bueno, no sabíamos bien dónde. Averiguamos la dirección y por internet buscamos, nos fijamos, posibles adoptantes, digamos hijos adoptivos. y encontramos a Josefina. El domingo pasado vinimos a verlo, estuvimos cuatro horas con él y ya, bueno, presentamos las planillas y bueno, adiós, gracias, lo llevamos. Nos hicieron el socioambiental, vino Sergio, muy macanudo, y bueno, nada, ahora me lo llevo. ¿Cómo entonces se sostiene si tampoco tiene ayuda estatal ni de la municipalidad ni del gobierno? No, no tenemos subsidios ni apoyo de ninguna empresa y aunque no lo creas, la ayuda, esta suma de voluntades de las madrinas, de los padrinos, de acá y de afuera, porque tenemos padrinos en todo el mundo, nos ayuda. ¿En qué consiste el sistema Puertas Abiertas? El refugio Puertas Abiertas quiere decir que pueden venir a visitarnos. Nosotros, nuestro refugio hace las visitas generales todos los fines de semana, los sábados, y podés venir, nos juntamos, para la gente que no viene por primera vez, como estamos en la zona rural, en Longchamps, en Esteban Echeverría, nos juntamos en una estación de servicio que hay en Longchamps, en Hipólito Yrigoyen, al 18.500, es una visita que dura, generalmente lo que la gente quiere, pero termina a eso de las 6 y media, 7, que es el horario que los perritos se van a dormir, porque tienen como un horario así como en el sol, más o menos. Lo lindo de las visitas es que tenemos, como yo te decía antes, muy variado ahí. Nosotros tenemos aproximadamente un piso mínimo de 250, 300 visitas, 300 personas por fin de semana. Por fin de semana. Sí, y una vez al mes, que es el primer fin de semana de cada mes, se pasa al domingo, porque mucha gente no puede venir los sábados, porque trabaja, entonces vienen los domingos. Y los domingos generalmente tenemos un piso de 600 personas. Hemos llegado a tener 1.500. ¡Wow! Sí, un montón. Hay un predio de 2 hectáreas, así que podés ponerte en cualquier lugar, caminás, sentás, tomás mate, charlás, o sea, es un día de picnic. Gracias a su sistema de puertas abiertas, una cantidad enorme de visitantes se acerca al campito durante los fines de semana, para acompañar a sus animales preferidos y darles todo el amor que necesitan. Bueno, bienvenidos, yo soy Marcela Gorla, soy la jefa de prensa. ¿Todos nos conocen por Facebook o alguno nos conoce de otro lado? ¿No? Por Facebook. Bueno, para nosotros es muy importante, ustedes ya saben que esto es un hogar de tránsito. Acá no queremos que los perritos se queden. Nosotros tenemos más o menos 80 o 100 adopciones por mes, lo que permite entrar nuevos casos. Si trajeron donaciones, las donaciones se dejan ahí donde están, vieron esos palets y están las cuchitas. Ahí hay unas chicas, unas voluntarias que reciben las donaciones. Estamos en el campito refugio, en Longchamps. Es día sábado y es el día de visitas. Y estamos con Jorge, que la vamos a vendar, porque ella es una perrita disca. No le funcionan las patitas de atrás. Y para que no se lastime, con el roce del pasto y demás, para ponerla en el carrito la vendamos para que no se le lastimen las patitas. Empecé a venir y, como decimos acá, es un viaje de ida. Y bueno, fueron pasando los meses y la idea de convertirlo, como bien dicen mi hijito, cada vez me atrapaba más. Así que, bueno, llegó un día que decidí adoptarlo. Sabés que ellos te están esperando por su cuota semanal de besos, de mimos, de pasar la tarde en la mantita y a nosotros nos pasa lo mismo, que queremos estar con ellos. Al final me animé, el amor pudo más y lo adopté y pude. Y gracias a Dios mucha gente se animó a adoptar perritos. Yo, por ejemplo, en el invierno me donan telas y yo hago polarcitos. O ahora, por ejemplo, en invierno me la pasé levantando colchones de la calle y los traigo para los perritos o hago colchonetas. Cada uno desde su lugar hace lo que puede y todos colaboramos en algo. Quería hacer el curso de voluntariado acá y ya había empezado. Así que lo haré el año que viene cuando lo vuelvan a abrir. Siento que hay mucha más conciencia sobre el cuidado animal. Además de cuidar a los perros, como que instaló un poco la conciencia en todos y está un poco más difundido el tema de que los animales no son cosas. No nos podés tratar como vos quieras. O sea, a medida que el campito va creciendo, vamos creciendo todos y vamos tratando de sumar y de hacer más cosas. La estamos bloqueando un poquito. Ya se va, va a tener una casita esta noche. Un regalo de Navidad. Una casa. Y él, muy recuperada. Mamita, estás... Estás preciosa. Nos vamos. Es el momento. Le ponemos... Ahora le ponemos la cinta que identifica que ya está adoptada. Es el momento más emotivo. La más bonita de lo que es. La conexión que puede lograrse entre humanos y animales alcanza niveles inimaginables. Y es por eso que los invitamos a sumarse a la movida solidaria del campito. Y ya saben, si quieren tener un perro, no compren uno de raza. Adopten uno sin casa. Mi vida, campito. Estás muy felices. Muchas gracias, Patrina. Ya se va. Más de lo que vos pensás. A ti, amor. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.